Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer es Tejer. Estamos en nuestra semana de Adviento y hoy te propongo que tejamos juntas estos calcetines, patucos para estar calentitos en casa. Se llama calcetines niebla. Te voy a enseñar a hacerlos a medida, exactamente a medida para cualquier talla. Cómo lo realizo yo y además en el punto que más me gusta para los calcetines. Ahí está, no falla. Medidas que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer calcetines. Este le vamos a llamar el ancho de nuestro pie, la parte más ancha de nuestro pie. Y lo primero que vamos a hacer es una cadena, porque va a depender del hilo en el que tú estés trabajando, que ocupe ese ancho y lo vas a apuntar. Por ejemplo, yo necesito 26 cadenas con el hilo con el que yo estoy trabajando. Luego vamos a tener en cuenta el largo del empeine, que es la parte hasta que llega aquí, al talón. Y después vamos a tener en cuenta el largo del talón. Esas medidas son las que debes tener en cuenta, pero siempre debes tener en cuenta que el hilo cede. Yo, por ejemplo, he necesitado 100 gramos de lana y estoy trabajando con aguja de 4 milímetros. Pero aquí lo ideal es que tengas cerca a la persona que tienes que hacerle los calcetines y le vayas tomando las medidas. Siempre teniendo en cuenta que el ganchillo tiende a ceder y que es mejor que vayas un poquito sobre corto que no sobre largo. Si no tienes a la persona cerca, tienes un montón de tallas de medidas en internet para poderlo realizar. Pero yo creo que es preferible siempre tenerlo cerca. Así que lo primero que vas a hacer es tomar ese ancho, es decir, cuántas cadenas necesito yo para abarcar la parte más ancha del pie mío o de la persona en la que se lo vaya a hacer. Yo en mi caso, con mi hilo, necesito 26 cadenas. 26 lo voy a dividir entre 2, son 13. Y lo que voy a hacer es, como has visto, un anillo mágico y dividiendo las cadenas que yo necesito, que son 26 entre 2, voy a hacer 13 puntos altos. Es decir, yo necesito 26 cadenas para rodear esa parte más ancha de mi pie. 26 cadenas en mi hilo, lo divido entre 2, son 13. Tú, si por ejemplo has necesitado 30, lo dividirás entre 2, serán 15. Si has necesitado 10, pues serán 5. La división entre 2 de la cadena resultante del ancho de tu pie. Y tanto el número que te haya dado, darás una vuelta en puntos altos en un anillo mágico. ¿Por qué? Porque en la segunda vuelta, como sabes, cuando hacemos un círculo siempre doblamos. Por eso, ahora en el momento en el que levantamos 3 cadenas y vamos a hacer un punto alto y otro punto alto más en cada punto de base. Es decir, vamos a aumentar, vamos a volver al inicio, o sea, a las cadenas que necesito. Yo he hecho 13 puntos cadena, pero ahora voy a hacer un aumento en cada punto. 13 por 2, 26. Voy a tener entonces las 26 cadenas que yo necesito para rodear mi pie. O sea, tú, depende del número de cadenas, depende de tu hilo, si es más ancho o más fino, tendrás un número de cadenas necesario. Simplemente debes hacer eso. Dividir entre 2, hacer el número de puntos altos que necesites y luego hacer el aumento para ya tener el número de cadenas necesario. Yo aquí ahora mismo, al realizar el aumento del círculo, ya tengo las 26 cadenas que necesito y lo que voy a hacer ahora es subir en lo que hemos dicho que sería el largo del empeine. Y vamos a trabajar en este punto, que vamos a trabajarlo en espiral, sin cierre en ningún momento. Vamos a levantar una cadena y vamos a hacer una primera fila o vuelta de puntos medios altos en cada punto. Yo necesito tener, como te digo, por mi pie 26 cadenas por mi pie y por mi número de hilo, los que tú hayas necesitado. Cuenta esta primera vuelta y ahora vamos a trabajar ya en espiral y en punto medio alto centrado. Fíjate que aquí tienes el punto medio alto. Normalmente trabajamos cogiendo estas dos hebras de aquí delante. Para hacer este punto, para este calcetín vamos a entrar aquí, en la V que queda debajo. Y de esta forma el punto queda centrado y no hay casi marcas, lo que hace más cómodo llevar el calcetín o el patuco. Colocamos ahí un marcador y vamos a trabajar ahí, no aquí, sino en esta V, en punto medio alto centrado, dando vueltas. Como ves, yo ahora ya tengo mis 26 puntos. He conseguido haciendo el círculo base, que yo aquí tenga 26 puntos, que son los que necesito para el ancho de mi pie. Y lo único que voy a hacer es trabajando de esta manera en punto medio alto centrado, dar vueltas y vueltas hasta que tenga el largo del empeine. Voy a cada uno de los puntos, cada vez que acabo la vuelta, entro en la V, así. Y cierro mi punto medio alto. Es un punto que es sencillo, es un punto medio alto realmente, simplemente hay que coger y hacerlo, en esa V que queda ahí, para que nos quede un efecto más cómodo de trenza, más de punto inglés. Y es muchísimo más cómodo de llevar que un punto medio alto normal, que va dejando como marcas. Ves, queda así. Pues ahora vas a dar tantas vueltas como tú necesites para el largo de tu empeine o de la persona que se lo vayas a hacer. Y como te digo, te aconsejo que tenses un poquito del hilo, que no lo hagas sin tensar. Vamos a hacer el largo del empeine, hasta donde el pie empieza a cambiar y empieza a hacer la forma hacia arriba. Ese es el empeine y eso es lo que vas a ir dando vueltas. Yo, por ejemplo, he necesitado hacer 20 vueltas de este punto y ahora ya voy a hacer la parte del talón. Yo ahora me he probado el calcetín y ya he llegado al empeine. Por tanto, para hacer el talón voy a hacer la división nuevamente. Yo he necesitado, como sabes, 26 cadenas con mi hilo. Pues ahora voy a volver a dividir entre 2 y para hacer el talón voy a coger 26 entre 2, son 13. Pues voy a coger 13 puntos. Es decir, coloco aquí donde he acabado la vuelta, ya tengo el largo del empeine necesario. Y voy a hacer el talón, que va a ser la mitad del empeine. Es decir, si tengo 26 puntos, ahora voy a coger y voy a hacer 13. Hago un punto medio alto, coloco mi marcador. Y 26, que son los puntos que yo tengo alrededor de mi calcetín. Entre 2 son 13. Tú tendrás la medida que tú tengas, depende de tu hilo y de tu medida de pie. Y como yo, el mío son 13, pues marco de aquí a aquí 13 puntos. Ahora levanto cadena, giro labor y voy a hacer el largo del talón. Trabajando igualmente ahí, en la V. En la V, todo el rato, punto medio alto centrado. Y voy a ir dando vueltas de un lado a otro en estos 13 puntos. Hasta que tenga el largo que yo necesito del talón. Pero como te digo, siempre ten en cuenta que más bien te falta un poquito para llegar al final. Porque si no, esto tiende siempre a ceder y se te va a caer. Es mejor que quede pegadito, pero no del todo al final de nuestro talón. Ahora vamos a hacer lo que es el lateral. Cogemos hilo y fíjate que es muy sencillo bordear esta parte en punto medio alto. Porque se ve claramente aquí, hay como una fila, hay clavas. Y aquí hay como otra fila, hay otro punto medio alto. Ya hemos acabado el largo de nuestro talón. Y ahora vamos haciendo punto a punto. Uno en el medio de esas dos... Yo no te he dicho las vueltas que yo he dado, yo he dado seis vueltas. Perdona, dos, cuatro, seis y seis vueltas de puntos para el largo de mi talón. Y vamos haciendo así en punto medio alto hasta que llegamos a la curva de la L. Aquí tenemos la L y aquí tenemos un punto en el centro. Vamos a hacer esta parte de aquí. Entonces, para esto que doble un poquito y que de la forma de calcetín, cuando llegamos a este punto central de aquí, que tenemos estos dos aquí al lado y aquí el central, vamos a entrar en el primero y no vamos a cerrar. Cogemos hilo, este es el del centro, lo ves claramente, el centro de la L y este es el siguiente. Fíjate que no he cerrado y ahora sí cierro los tres juntos. De esta forma ya le vas a dar la forma redondeada al calcetín. Y ahora, por el otro lado, vamos a seguir trabajando por la parte de encima del empeine. ¿Ves? Esta parte de aquí, vamos a seguir trabajando de igual manera, punto medio alto centrado como todo el calcetín. Lo hemos hecho todo con el mismo punto. Cuando llegamos a la otra L, es decir, de donde se separa el empeine del talón, vamos a buscar nuestro punto central nuevamente. Y vamos a volver a hacer una disminución de tres. Este sería mi punto central y aquí tengo estos dos. Cojo hilo, no cierro, cojo hilo, no cierro, cojo hilo. En el tercer punto, que ya va subiendo hacia arriba. Y ahora sí cierro todo junto de tres, hago un solo punto y ya le doy la forma. Y ahora hacia arriba del talón, igual que hemos hecho en el otro lado, vamos haciendo un punto medio alto, siguiendo esas líneas que ya ves que se te van formando entre fila y fila de las vueltas que dimos en el talón. Así de sencillo, es como realizo yo los calcetines. Como ves, no hemos cortado hilo en ningún momento. Y tampoco vamos a hacer costuras. Vamos a ir cosiendo ahora en punto medio alto centrado, vueltas y vueltas y vueltas alrededor. Aunque ahora es una forma desigual, a medida que vamos dando vueltas y vueltas y vueltas, el calcetín va tomando una forma uniforme y va subiendo de forma igualada. Pues así vamos dando vueltas en punto medio alto centrado, siempre punto medio alto centrado tal como te he enseñado, alrededor de lo que sería el talón, el empeine, el talón, el empeine. Y vamos subiendo y subiendo y subiendo tan largo como queramos nosotros esta parte antes de llegar al cierre final, vueltas y vueltas y vueltas. Esta parte de aquí, ¿vale? De aquí, tan largo como quieras tú, tu calcetín, antes de llegar a la parte ya del cierre, que normalmente es un punto elástico, pero nosotros le vamos a dar aquí un toque un poquito especial. Entonces yo aquí ya he dado las vueltas que necesito para tener la altura que quiero antes de llegar a la parte del elástico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar y vamos a buscar un múltiplo de dos. Levantamos tres cadenas que serían el primer punto alto y vamos a ir a trabajar en cada uno de los puntos que nos vienen. Como yo no sé qué puntos vas a tener aquí porque puede que hayas hecho otra talla, lo único importante en este caso es que tengas un múltiplo de dos. Si te sobran, es mejor que reduzcas que no que hagas un punto de más, ¿vale? Una vez hemos hecho toda la vuelta en puntos altos, vamos a trabajar en punto elástico, que es coger un punto alto por delante y el otro por detrás. Recuerda que debes tener un número par, uno por delante y uno vengo por detrás de la vareta. Uno lo cojo por delante y el otro lo cojo por detrás. Pues esto es un punto elástico básico y puedes dejar tu calcetín aquí. Si por ejemplo es un calcetín para hombre, lo puedes hacer así sin hacer las bolitas y listo. Cada vez que llegamos al inicio de nuestra vuelta, pues lo mismo, donde tenemos un punto que ya lo ves que está realzado por delante, lo cogemos por delante y cuando llegamos, ponemos el marcador a un punto que está por detrás, lo cogemos por detrás. Esto es el punto elástico básico y esto pues ya lo podrías dejar así, si te gusta, de esta manera. Ves que cuando está por detrás, vengo por detrás. Cuando está por delante, vengo por delante. Aquí lo importante, lo único importante es que tengas un número par para poder realizarlo bien y listo. Lo podrías dejar de esta forma en liso. Yo lo que voy a hacer es el detalle de las bolitas y lo voy a hacer de la siguiente forma. Una vez llevo al cierre, o sea, al final de mi vuelta, cojo el primer punto a relieve el primer punto a relieve por delante y voy a hacer un punto alto a relieve por delante y nuevamente vuelvo a entrar en el mismo punto y voy a hacer otro punto alto a relieve por delante. Cojo hilo y nuevamente otro punto alto a relieve por delante. Cojo hilo y en el mismo punto, fíjate, a relieve por delante, voy a hacer en lugar de 1, 4. Levanto el hilo, me voy al primer punto de delante hacia detrás, cojo el arito que me queda aquí y lo paso. Una cadena de sujeciones, un punto popcorn. Ahora me viene el punto que está detrás, lo cojo por detrás. Y ahora vamos a hacer un punto con bolita de los de relieve y otro no. Este es de relieve, lo dejo sin hacer bolita. Ahora me viene uno por detrás, lo hago por detrás. Y ahora vuelvo a hacer uno con popcorn, es decir, vuelvo a entrar en el punto de relieve y hago 4 puntos, 4 puntos a relieve por delante. Levanto, me voy al primero, cojo el arito que he dejado aquí y cierro ajustando con una cadena, punto popcorn. Ahora tengo uno por detrás, lo hago por detrás. Ahora me tocaría otro de relieve y este lo hago sin bolita. Es decir, cada vez que tengo un punto en relieve, uno lo hago con bolita y el otro no. Y así voy dando toda la vuelta hasta que llego al final. Hasta que me encuentro con el primer punto de popcorn que hice, eso quiere decir que ya he llegado al final. Y ahora lo que vamos a hacer es dar dos vueltas de punto elástico, igual que el que hicimos al principio, sin más detalle de bolita. Es decir, cuando nos viene uno por detrás, lo hacemos por detrás, ponemos el marcador y damos dos vueltas, uno por delante, uno por detrás, uno por delante. Ahora no damos bolitas en estas dos vueltas, lo hacemos punto elástico normal. Un par de filas de esta forma, para que quede un poco de distancia entre unas bolitas y las otras, del punto elástico normal. De esta forma doy dos vueltas. Y cuando ya he dado dos vueltas, ahora vamos a volver a hacer el trabajo de las bolitas, pero intercalado. Vamos a quitar el marcador. Y donde tenemos un punto a relieve que tenía bolita, hacemos un punto a relieve. Ahora el de detrás siempre es igual. Y cuando nos encontramos un punto a relieve, que ves, no tiene bolita, ahí vamos a hacer un punto popcorn, como hemos hecho antes. Es decir, haciendo cuatro puntos altos a relieve por delante. Un punto a relieve, cuatro, levanto, paso por el primer punto, ajusto, y ajusto con una cadena. Y ahora el de detrás siempre igual. Y de esta forma nos queda así, intercalado. Fíjate que ahora nos encontramos uno que viene por delante y que sí que tiene bolita. ¿Ves? Queda uno sí, uno no, uno sí, uno no. Pues cuando nos encontramos con uno de los que sí que tienen bolita, en este no le hacemos bolita. Es decir, hacemos un punto alto a relieve simplemente ahora por detrás. Y ahora te volverás a encontrar con uno a relieve por delante que no tiene bolita. Pues ahí es donde vas a volver a hacer otro punto popcorn. Es decir, cuatro puntos a relieve por delante, rodeando de esta manera el punto a relieve. Igual que hemos hecho en la otra parte. Levantas, tras en el primer punto, pasas y ajustas. Y ahora pues por detrás, aquí uno por delante, y así intercalas toda la vuelta. Para finalizar vas a dar una vuelta más de punto elástico, como hicimos aquí, sin ningún tipo de detalle más. Y al final cerrarás, esconderás bien las colas de hilo, no te olvides ajustar y cerrar bien la puntera para que no se escape el calcetín. Y listo, espero que te haya gustado, que te sea sencillo de seguir y que me lo enseñes por Instagram. Te espero, me encuentras como quereres tejer. Gracias, hasta pronto.